El índice de precio al consumidor IPC, que este año es de 4.09%, es la base para incrementar las tarifas del servicio público en todo el país. Son las autoridades de tránsito y transporte las autorizadas para aprobar dicho decreto. Nosotros hacemos el incremento, se emite un decreto y ese decreto se le entrega a la empresa de transporte para que ellos realicen el incremento y hagan la actualización en la publicidad que deben tener los vehículos. La empresa prestadora del servicio está en la obligación de tener en un lugar visible y en óptimas condiciones los precios actuales de las tarifas para que los usuarios puedan visualizarlas. Cuando no está esa tarifa o cuando no está en óptimas condiciones, se puede interponer la queja o llamar a un agente de tránsito para que se sancione el conductor por un comparendo tipo B15, que es aproximadamente 208 mil pesos. En el servicio urbano se incrementó el transporte, el pasaje en 100 pesos para todo el servicio urbano. Y a nivel ya de las veredas está entre 200 y 300 pesos. Es decir, si antes los usuarios pagaban por un taxi a Laureles 4 mil 500 pesos, ahora con la nueva tarifa pagarán 4 mil 800 pesos. Así también, si a la San José valía 12 mil pesos, ahora vale 12 mil 500 pesos. Para los que no han utilizado algún servicio público, lo tengan en cuenta desde ahora.